cosas juntos. Me gusta cuando te quedas en mi casa a dormir. Pero yo no quiero tener una relación sentimental. Yo no tengo ni el tiempo ni las ganas para hacerlo. Espera, espera. ¿Me estás diciendo que somos amigos con beneficios? Bueno, tómalo como quieras. Pero yo no quiero tener una relación formal. ¿Me entiendes? Por favor, no lo vayas a tomar a mal. No, no, no es eso. Es solo que... ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Sí, claro. Pero es que yo no te quiero mentir. Yo no te quiero engañar. Bueno. Entonces, mejor me voy. Chao. Chao. Vale, chica. ¿No le han dicho que es buena educación tocar a la puerta y esperar que le conteste? Tiene toda la razón. Le pido mil disculpas. ¿Cómo está, padre? Bien, bien. Le traje un poco de comida. Pero usted y el padre Fermín me han visto flaca. Miren la cantidad de comida que tengo. Es cierto, exageramos un poco. Pero es que la queremos cuidar. Ustedes son unos ángeles del cielo, padre. Pero yo ya me siento bien. Ya me puedo cuidar sola. Julina, ¿segura? Acá se puede quedar. Está tranquila. La engreímos. Padre, míreme. Ya estoy bien. Ya estoy bien. Quiero ir a mi casa. Está bien. Voy a ver qué puedo hacer. Le dejo la comida. ¿Te confesó que estaba pensando en ella? ¿Puedes creerlo? Es un fresco. ¿Y cuántos años tiene la niña? Bueno, tampoco es tan tan niña. Tendrá sus 24 años. Ay, no, Paula. No te pases. Es una mujer. Bueno, es una mujer. Pero igual es menor que yo. Ya, pero es linda. ¿Y eso qué tiene que ver? Nada. No tiene nada que ver. Pero en este momento me vas a decir el apellido para buscarla por Facebook. Vamos a ver. Ay, Silvia, por favor. Todas las mujeres somos hermosas. ¿Qué pasa cuando tenemos 24 años? Tienes toda la razón. Olvídate lo que dije. Fuera de eso, ¿tú crees que se está haciendo la enferma? No sé. Tal vez sí o de repente sí está realmente mal. Y yo estoy loca. Estoy enferma de celos. No sé. No, 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 Paula. No te hagas eso. No se estondure contigo misma. Es normal pensar así. Uy, gracias, amiga. Tienes razón. Mira, mañana voy a hablar con ella. A ver qué me cuenta, qué me dice, ¿no? Sí. Espera. ¿El juez? Sí. Qué raro. ¿Hola? ¿Qué? Yo, yo, men, yo. Yo, yo, men, yo. ¿Y eso? Es para rapear. ¿Qué? ¿En serio? Claro. ¿No me dijiste que te gustaba? Hermana, yo ya me tengo que ir. Te noto pálida. ¿Te sientes bien? Úrsula. Está bien. ¿Sabes dónde está mi moto? Sí. Vamos. Espera. Nos podemos irnos así. ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. Ven. A ver, levanta. ¿Por qué? Pero, Úrsula, ciérrame. ¿Qué? Ciérrame. Ya. Aquí te tienes que ir. ¿Qué? ¿Estás loca? No, no, no. Es en serio, de verdad. Por favor. ¿Pero por qué mejor no corremos? No, porque nadie te puede ver y en especial Pina. No, no, no. Ella aparece en cualquier momento. Nadie la ve, te lo juro. Por favor. ¿Ya? Es muy sencillo. Tú solo te agachas aquí. Tú te agachas. Y vas avanzando. Y es muy sencillo. Nadie se va a dar cuenta. ¡Veas! ¿Me va a hacer creer que esa música la hicieron los muchachos? Por supuesto que sí. Es un trabajo absolutamente hecho por ellos. Permiso. Pensé que no venías. Fui a buscar ayuda. Imaginé que la íbamos a necesitar. Ya sé por qué estoy acá. Es por lo del beso, ¿no? Madre, es que yo te juro que... ¿El beso? ¿Pero qué es eso? La lotina. Sí. Cuerval. La lágría.